Cuando era niño, el escritor Ernesto Carrión se dejó convencer de que las tortugas podían volar y llegó a hacer la prueba con una. Esa inocente anécdota infantil se convierte en una de las poderosas secuencias de El vuelo de la tortuga, una novela contada en cinco partes en la que el autor nos presenta la experiencia vital de personajes que se ven afectados a lo largo de su vida por la partida a España de uno de los miembros de la familia. Estamos sorteando un ejemplar de este libro con la firma y dedicatoria del autor entre todos nuestros seguidores en Instagram y suscriptores en YouTube que contesten correctamente el número de veces que aparece el buen Sifu en pantalla. Acompáñame hasta el final de la reseña del día de hoy en Book 593. Este programa llega gracias al auspicio de Gema. En la primera parte de la novela, Iván padre, un hombre machista e infiel, les regaló una tortuga a Ivancito hijo y Francisco. La mascota brinda los pocos momentos de alegría a un hogar que está por quebrarse. Primero se marcha a Iván para jamás volver. Luego la tortuga desaparece misteriosamente y por último la madre se marcha a España para siempre dejando a los dos niños al cuidado de su abuelo Caupolicán. Cuando esto sucede, Ivancito va a la escuela y Francisco aún no sabe hablar. De hecho, Francisco no hablará jamás. El trauma del abandono de su madre lo deja mudo y en cambio su cabeza la tormenta proyectándole voces e imágenes de una España que sólo conocen sus más intensos sueños, pero la que está decidido a viajar un día para reencontrarse con su mamá. Intentar cumplir este objetivo significará poner su vida en riesgo. Dada su mala relación con su hermano mayor, Francisco sólo cuenta para su propósito con el apoyo incondicional de un vecino y amigo, el chino Wong. Cada una de las partes de la novela está narrada desde el punto de vista de un personaje distinto y en distintos años. La parte de la novela que está narrada desde la perspectiva del chino Wong es entrañable, porque en esta se construyó una verdadera relación de amigos entre dos personajes vecinos de un barrio popular de Guayaquil que no dudan en apoyarse el uno al otro de manera incondicional. En otra parte de la novela, el abuelo de los dos chicos, el viejo caupulicán, es el protagonista. El autor pone en texto los pensamientos que pasan por la cabeza del personaje durante los últimos momentos de su vida, agonizando en su cama sin poder llamar a sus hijas o nietos que duermen en las plantas bajas de la casa familiar. Es fascinante la forma en la que Carrion consigue pasar de hablar con la voz de un personaje a otro, siendo todos tan distintos entre sí. Además, tiene éxito en el juego literario que se ha propuesto explorando distintas técnicas narrativas en cada una de las partes de la novela. La parte que más me ha impactado es la última, en la que Carrion toma la piel de un periodista que es enviado desde Ecuador a España a cubrir una noticia de Crónica Roja relacionada con el derrumbe de una construcción encima de unos obreros, uno de ellos ecuatoriano. En el diálogo que pudimos tener con el autor en Book 593, aprendimos que esta parte fue la primera que se le ocurrió al escritor y a partir de ésta fue construyendo la historia hacia atrás. No te digo más porque la forma en la que todo se conecta es parte de las sorpresas que nos aguardan a los lectores de Vuelo de la Tortuga. Tengo que decir que para mí, la parte que más me conmovió es aquella en la que Iván, el hermano mayor, se reconecta con su hermano menor. La forma cinematográfica en la que están narradas las secuencias y lo dinámico que resulta leer el libro al estar formado por cinco historias breves y atrapantes, son otros elementos que me llevan a recomendarte con énfasis que no te pierdas la oportunidad de leer esta novela del gran escritor y poeta guayaquileño Ernesto Carrión. Para mí, leerla ha sido una de las más grandes y alegres sorpresas literarias de mi vida. Aquí concluye la reseña de hoy. Participa del sorteo de un ejemplar del Vuelo de la Tortuga firmado por el autor, respondiendo en los comentarios el número correcto de veces que aparece nuestro cancerbero o perro de tres cabezas a lo largo de esta reseña. El sorteo se realizará en vivo por nuestro canal de Instagram el siguiente fin de semana de estrenado este video. Entre todos nuestros seguidores que acierten en los comentarios y se encuentren conectados el momento de la transmisión cuya fecha se anunciará oportunamente en nuestro perfil de Instagram. Gracias a ti por vernos y a las marcas que se van sumando para apoyar este proyecto de Book 593, el programa que desde la mitad del mundo pone al planeta a leer. Book 593 Com brainstormings no 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 Gracias por ver el video.